hola bienvenidos al canal en esta ocasión les traigo la receta de estas gorditas fritas y un atole de pinole este es muy popular aquí donde yo vivo los venden muchísimo en tiempo de frío en las mañanas para las 9 de la mañana ya las señoras que venden atole ya se están levantando porque ya terminaron están riquísimas muy fáciles de hacer acompáñenme por favor a ver los ingredientes y la preparación 2 tazas de harina de trigo de todo uso una y media tazas de maseca una cucharadita de polvo para hornear una pizca de sal media cucharadita de canela en polvo o bien lo puedes sustituir por una cucharadita de vainilla media taza de azúcar y agua caliente vamos a empezar a integrar todo yo no voy a usar canela yo voy a usar vainilla pero la receta original lleva canela mejor entonces yo prefiero usar vainilla en este caso solamente para darle otro sabor lo vamos a mezclar muy bien con las manos bien limpias el agua caliente es cantidad necesaria yo estoy poniendo aquí una taza es una taza para café mide como 250 mililitros más o menos pero no nos la vamos a necesitar toda vamos a usar una parte le vamos a ir calculando poco a poco como el agua está caliente nos podemos ayudar al principio con una cuchara para no quemarnos al final me quedó solamente este poquito de agua es como me quedó como hasta por aquí nada más se llevó casi toda la taza una vez que tenemos la masa esté ya bien amasadita como una plastilina blanda vamos a empezar a hacer bolitas a mí me gusta hacer las chiquitas pero las puedes hacer del tamaño que tú prefieras esta masita la podemos dejar reposando unos 20 minutos más o menos y mientras que reposa podemos ir haciendo un atole de pinole el atole de pinole aquí donde yo vivo el pinole lo venden ya listo para preparar nada más que a mí me gusta ponerle mucha leche normalmente donde venden estas gorditas con atole el pinole no lleva leche lo hacen en agua y le ponen piloncillo y a mí me gusta ponerle azúcar y me gusta ponerle mucha leche nada más no le pongo canela ni otros saborizantes nada más el sabor del pinole con la leche y el azúcar me salieron 18 significa que voy a hacer 18 gorditas una cantidad muy buena para una familia chica si tienes invitados o quieres hacer para guardar y freír otro día pues entonces te recomiendo que hagas la receta completa ahora vamos a dejar vamos a tapar lo primero y lo vamos a dejar reposar 20 minutos y después lo vamos a extender con la prensa de hacer las tortillas y lo vamos a echar directamente a freír en abundante aceite aquí tengo dos tazas de agua y le voy a agregar una taza de leche esto lo voy a poner hervir aquí le vamos a poner también cuatro cucharadas de azúcar lo puedes endulzar a tu gusto a mí me gusta que quede un nivel aceptable de dulce pero que no quede empalagoso si lo quieres más bien salado entonces nada más ponle dos cucharaditas de azúcar y una pizca de sal yo la pizca de sal si se la voy a agregar de todas maneras entonces le pongo más o menos así de sal y tengo otra taza de leche que aquí voy a agregar el pinole según las instrucciones del paquete de pinole que yo compro dice que le voy a poner 50 gramos por cada litro de líquido yo la verdad no lo he ido yo con una cuchara de éstas con las que se cocina con esta es con la que voy a medirle aproximadamente una cucharada así llena si le hace falta le pongo otro poquito más esto lo podemos disolver con una cuchara con un tenedor con un batidor de globo como tú prefieras bueno entonces ahora le voy a agregar las cuatro cucharadas de azúcar a la leche con agua y lo voy a poner a hervir le pongo cuatro cucharadas porque a mí me gusta ponerle una cucharada por cada taza y se supone que de un litro me van a salir cuatro tazas de atole entonces le voy a agregar cuatro tazas de azúcar a la leche con agua y lo voy a dejar hasta que esté hirviendo ya una vez que esté hirviendo vamos a agregar el pinole disuelto en la otra taza de leche lo vamos a revolver muy bien hasta que se disuelve por mientras estamos esperando a que hierva el agua con la leche para poder agregar esto esto cuando se lo agregues trata de usar un batidor de globo o con tu misma cuchara que con la que me diste el pinole que quede que le esté revolviendo fuerte cuando se lo agregues porque si no se hacen bolitas pero si tienes un batidor de globo pues muchísimo mejor porque así lo estás agregando lo está revolviendo y no pasa nada no es tan difícil solamente es un poquito de cuidado además otras personas lo endulzan con piloncillo y éste tiene la ventaja también de que lo puedes endulzar con esplenda o con stevia con cualquier otro tipo de endulzante que tú prefieras que ya quedó disuelto y lo vamos a agregar una vez que lo hayamos puesto en la leche con agua hirviendo lo vamos a dejar hervir unos tres minutos más o menos y si la consistencia te parece más pues muy líquida le agregas un poquito más de pinole disuelto en agua siempre y si crees que está muy espeso le puedes poner un poquito más de agua o de leche igual lo pruebas a ver si está bien de azúcar a tu gusto y lo puedes ajustar también esta es la cuchara que usé para para medir el pinole es la cuchara normal con la que cocino la puse que estuviera así bien bien llenita aquí ya empezó a hervir la leche es momento de agregarle el pinole voy a usar mi batidor de globo salpico un poquito si te queda así siempre puedes limpiarlo con la cuchara ahora lo vamos a dejar hervir tres minutos aproximadamente sin dejar de mover o bien ocasionalmente nada más para evitar que se pegue este cuando se enfría un poco se empieza a espesar más así es que no te vayas a confiar y lo dejes muy espesa ahorita porque si no cuando lo sirvas para tomarlo va a estar como es como en grudo más o menos entonces aquí ya tiene ratito hirviendo le vas a probar la sal a ver cómo está el azúcar y lo ajusta si crees que es necesario y lo vamos a estar bañando así con el aceite para que se infle mejor si la primera no te queda no te desesperes con la práctica te van a quedar mejor casi siempre la primera cosa que hacemos un hot cake o lo que sea nos queda un poquito raro pero ya después con la práctica que le encuentres bien el modo de cómo bañarlo con el aceite o cómo dejarlo ahí que se dore bien ya te van a quedar bien infladitas así quedan infladitas doraditas riquísimas están deliciosas gracias por haber llegado hasta aquí por haber visto el vídeo completo espero que te guste y te animes a prepararlo y pues no me despido sin antes desearte una muy feliz navidad les mando un fuerte abrazo a todos que disfruten mucho en compañía y que sus deseos se hagan realidad muchas gracias por todo que dios los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!